¿Qué es la autonomía municipal para cada gobierno local? ¿Qué es la autonomía municipal para cada gobierno local? ¿Qué es la autonomía municipal para cada gobierno local? ¿Qué es la autonomía municipal para cada gobierno local? ¿Qué es la autonomía municipal para cada gobierno local? La idea, la propuesta, la iniciativa del gobernador y que estamos llevando adelante junto con la ministra de gobierno, busca básicamente que los protagonistas en definitiva de cualquier reforma que nosotros hagamos sean quienes terminen definiendo junto con el gobierno provincial cuáles son las modificaciones, cuál es el alcance, cuál es el para qué, cuál es el cómo de cada una de las decisiones que se tomen. No es una decisión que va a tomar el gobierno de la provincia por sí solo porque cualquiera de las decisiones que tome tiene implicancias en los territorios. Y lo importante, yo remarcaba, es que los ciudadanos entiendan que en definitiva cada una de estas decisiones no es una decisión para el sector de la dirigencia política, sino que para que cada uno de los intendentes y cada uno de los presidentes comunales puedan ejercer mejor su cargo en cada uno de los municipios y comunes.